Hola a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy ya tenemos en nuestra laptop el último lanzamiento de la excelente distribución Zorin OS 17.1. Cabe recordar que Zorin OS es una distribución basada en Ubuntu que presenta diseños de temas y herramientas de compatibilidad para brindar a los nuevos usuarios de Linux un entorno más familiar. La última versión de Zorin OS se centra en la compatibilidad y el aislamiento de aplicaciones multiplataformas y se envía con la última versión estable de Wine y Bottles. Cuando se ejecuta aplicaciones nativas de Windows en Zorin OS 17.1, ahora obtendrás todas las capacidades de la última versión Wine 9.0. La capacidad de compatibilidad ahora ha mejorado significativamente el soporte para más software de Windows. Eso significa que podrás ejecutar una selección aún mayor de aplicaciones juegos sin esfuerzo. Cuando habilitas el soporte de aplicación de Windows en Zorin OS 17.1, ahora viene incluido con Bottles y esta herramienta te permite ejecutar software de Windows en un entorno aislado, proporcionando una manera ordenada y organizada de las aplicaciones y juegos. Bottles viene con la tienda de aplicaciones incorporadas que instala y preconfigura una selección cada vez mayor de aplicaciones de Windows para que su compatibilidad aún sea mejor. Según el ranking de la DistroWatch, esta excelente distribución de origen irlandés se encuentra en el puesto número 9. Sus escritorios base son Gnome y XFCE. El día de hoy les traigo para mi canal la versión Zorin OS 17.1 Core. Basada en Debian Ubuntu y para instalar esta excelente distribución vamos a necesitar un procesador de 1 GHz de doble núcleo Intel AMD 64-bit a partir de 1 GB de memoria RAM y a partir de un almacenamiento de 15 GB en el Core. Y 24 GB en Education en la versión de Educación y 40 GB en la versión Pro. La resolución de pantalla vamos a necesitar con mínimo 1024 x 768. Así que viene con la última actualización de LibreOffice, ya como les decía la aplicación Bottles y en la última versión de Wine 9.0. Así que bueno, sin más, para mi canal Eureka B, vamos a echarle un vistazo a esta última versión de la excelente distribución Zorin OS 17.1 Core. Sin más, bueno, entonces vamos a entrar directamente en la distribución. Aquí tenemos ya abierto el menú de mano izquierda, dándole clic abajo acá en el símbolo de Zorin. También podemos ir directamente a mano izquierda a todas las aplicaciones, digamos por categoría, accesorios, gráficos, herramientas de sistema, internet, ofimática o la oficina, sonidos de video y utilidades. Deja a mano derecha, ya tenemos acá arriba ubicado el usuario, carpetas personales y las carpetas desktop. En este caso, el escritorio, documentos, descarga, música, imágenes, videos, acceso directo al software, configuración y Zorin OS apariencia. Acá abajo tenemos el típico menú, perdón, dock o panel, donde podemos de derecha a izquierda ubicar entonces el calendario 7 de marzo del 2024, fecha del lanzamiento de esta última versión de Zorin OS 17.1. Tenemos aquí el acceso a Bluetooth, el balanceo de luz nocturna, modo oscuro, ir a configuraciones y capturador de pantalla, además del volumen que tiene incorporado por acá. Aquí un acceso al apagado, las redes y bueno, configurado en español. Aquí tenemos acceso directo al centro del software, con el cual tengo problemas de conexión en este momento y no me muestra las aplicaciones, pero una vez hecho la instalación de la excelente distribución Zorin OS 17.1, en este caso con el escritorio Core, vamos a la versión Core, pero quiero decir, vamos a proceder a tener todas las herramientas al pie, a la mano. Bueno, pero quiero decir, aquí ya me está presentando dos actualizaciones del navegador Firefox, que es un navegador predeterminado y bueno, esta plataforma. Así que bueno, podemos también a través de esta excelente herramienta del centro del software, podemos eliminar o agregar programas explorando acá o a través del buscador. Por razones de fallos de conexión con la previsualización de esta distribución, no puedo previsualizar todas las aplicaciones en este momento. Aquí arriba, mano izquierda, tenemos entonces el acceso al instalador, aquí el acceso a los archivos acá en el panel de las carpetas, con sus típicos colores de la gente de Zorin, el acceso al navegador predeterminado, que es el navegador web Firefox, que viene con la versión, si no me equivoco, bueno, ya la he visto, la versión 123 en su arquitectura de 64 bits. Recuerden que la versión 124 es la última. Aquí, bueno, el acceso a las ventanas y el acceso al menú. Si bien de buenas a primeras, aparentemente no presentan cambios sustanciales a primera vista, sí se han hecho unas correcciones de errores y se han agregado, sobre todo, la compatibilidad con el Wine 9.0, en la cual permite ya instalar con más facilidad y mejor rendimiento aplicaciones que usted pueda bajar de Windows. Así que, bueno, un accesorio viene con lo típico, el editor de texto. Vamos a ir mostrando por acá. Un acceso a meteorología, los relojes, los archivos. En gráficas viene con el organizador y compartidor de fotos, el visualizador de imágenes y con el Libre Draw. Recuerden que viene con la ofimática, el LibreOffice y bueno, con la última versión. Vamos a abrirla directamente allí, ya que estábamos viendo el Libre Draw, que está en gráficos. Bien, vamos a ver la versión entonces del LibreOffice. Herramienta, atención, referencias, archivos. Aquí está. Bien, con la última versión 24.2.1.2. Recuerden que al azar de la instalación de la distribución, totalmente tendremos la ofimática en español, totalmente en el caso de que usted sea un usuario de lengua hispana. Viene con lo último, el paquete de esta última versión del LibreOffice, de manera tal de que podamos tener mayor compatibilidad con los archivos de Microsoft y no tendremos que modificar o cambiar muchas cosas, sino que son muy compatibles. Bueno, herramienta del sistema, viene con amplia gama de programas, por ejemplo, el Genome Disk Utility, que viene por acá. Podemos actualizar el software directamente por acá. La configuración de energía, el G-Parted, con el cual podemos hacer particiones del disco y también formateos de unidades de disco, ok. Con su herramienta e instalador de Zorin OS por acá. También tenemos el centro del software, acceso directamente y reparación del arranque y la configuración de la apariencia de manera tal de que podamos cambiar nuestro dock, digamos, nuestro, digamos, panel o menú, podemos hacerlo tipo Genome, dándole clic acá, podemos ver que no los presenta entonces ya tipo Genome. Podemos cambiarlo acá también de esta manera. Tipo Genome. También podemos cambiar esta apariencia. Y la original que nos trae. Este tipo, tipo Windows debe ser, vamos a ver. No. Perfecto. Podemos cambiar los temas, podemos colocarlo de manera oscura, ok. Y de manera clara, de manera oscura. O clara. Es hacer los efectos de páginas, interfax, el escritorio, o hacer las configuraciones, de manera tal de que podemos agregar aquí al escritorio la papelera. Fíjense bien, dándole clic acá, carpetas personales, volumen, montado y servidores. Así que bueno. Ahí está. Tipo de letra. Dándole clic en el centro. Recuerden que podemos crear una nueva carpeta, un nuevo documento, sea de Libre of Draw, Libre Cálculo, Impress o Libre of Writer. Podemos ordenar por tipo, por nombre y acceder directamente a preferencia de pantalla, donde podemos cambiar el fondo, por ejemplo, en este caso acá, de pantalla. Podemos agregar otro. Podemos agregar este, qué sé yo. Muy bonito ese. Vamos a dejar ese mientras tanto. Me parece muy simpático. Y toda la amplia gama de configuración, de energía, de Bluetooth, de impresora, lo podemos hacer a través de excelente integramiento de configuración acá. Ok. Como podemos ver, tenemos la versión entonces, Soring OS 17.1, la versión Core, arquitectura de 64 bits, sistema de ventanas X11. Bueno, lo estamos previsualizando por el programa VMware. Ok. Y podemos actualizar Soring OS con un solo clic acá. Bien, habíamos dicho antes que venía con toda la ofimática. El navegador viene con el navegador Firefox y viene con el conector de escritorio remoto Remina. Así que, por acá entonces, toda la ofimática completa y viene con el acceso al calendario, los contactos. Aquí podemos hacer, agregar información referente a los contactos en video. Viene con el, en el audio, en el video, viene con su propio reproductor de video. Ok. Este reproductor de video, el cual no podemos mostrarle ningún video en este instante, pero ahí está. El Ringbox, con el cual podemos escuchar música en nuestro archivo de audio. El Chis, para tomar fotografía directamente de la cámara y videos. El Bracero, si es el caso de que usted posea un laptop o computadora que tenga unidad de CD o DVD. Ok. Y el Sound Recorder, con el cual podemos grabar a través de micrófono o audios. Es una distribución realmente que viene con lo esencial, lo muy completa. Y bueno, su calculadora, por ejemplo, acá con buenas gráficas. De verdad que es muy, pero muy ágil, muy, muy versátil. Es una distribución de verdad muy, pero muy fácil de usar. Y si usted es una persona que viene de Windows, le será muy familiar. Bueno, tenemos contraseñas y claves. Podemos crear nuestro banco de datos de contraseñas y claves. Podemos monitorear el sistema. Scanner de documento. Viene con todos los programas, como le digo, esenciales, digamos, de una distribución. Bueno, que tiene su terminal, por supuesto. Donde podemos usar los comandos típicos sudo, espacio apt update. Y el comando upgrade también, que si usted es amante de los terminales, puede usarlo así. Si no, podemos ir directamente a actualizar nuestra distribución con un solo clic acá donde dice actualización del software. Bien, sin más, esta es una distribución de verdad que es muy fácil de usar. No necesita instalación de antivirus. Si usted es una persona que viene por primera vez al mundo de Linux, será para usted una excelente distribución, muy sólida. Esta es la versión Core. Recuerden que ellos tienen una versión paga, será la 17.1 Pro y la versión Lite, 17.1 Lite. Esta es la versión Core. De verdad que está muy, pero muy agradable, muy simpática y le invito a todos a bajarla. Les voy a dejar el link de la página de Sony OS para que la descarguen. Déjenme su comentario, comparte el video, suscríbase al canal si aún no lo ha hecho. Y nos vemos acá en Eureka B en el próximo review. Hasta luego.